Salgo volando y de repente... ¿Pues te saliste de la camioneta, cabrón? Sí, a la mierda. Y lo que gracias a Dios que seguí vivo, yo pensé que no la contaba, contaba. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jimmy Jurado, bienvenidos a una entrevista más, a una noche más. Bien contentos por todo el apoyo, ya se lo repetí mil veces, pero de verdad, se está notando bien cabrón la respuesta. Y pues seguimos, seguimos con grandes invitados, con grandes amigos. Compa Toñito Borunda, ¿cómo está el viejón? No, no, gracias por la invitación. No, no, gracias por acompañarnos esta noche, compa Toño. No, no, gracias a usted por la invitación. Ay, güey. Oye, compa Toñito, pues este... Hace mucho que no nos vemos, ahorita platicamos un poquito detrás de cámaras, pero no sé nada últimamente, ¿qué andas haciendo? ¿Qué pasó? Lo último que vi fue lo del accidente y luego hace poquito te vi. Vamos a empezar desde el principio. No, no, te hice. ¿Qué eres Toñito Borunda? ¿Dónde comenzaste? ¿Cómo empezaste con la música? ¿Sólo cantabas? ¿Sólo la guitarra? ¿Qué rollo? Ok. No, pues Toñito empezó en un coro a la iglesia. ¡No mames! Sí, 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 a ver. ¿Qué rineta madre? ¿A poco sí? ¿Cuántos años? Sí, sí, sí. Unos diez, doce años, sí. Ahora, ahora, ahora. Ahí empecé y de repente mi papá tenía unos amigos que se llamaban Ramón y sus teclados. Ahora son Ramón y sus Ramones. Y me subía ahí a una que otra liebre. Iban caporales al pueblo y me subía ahí. Ahora, ¿canta tu papá o...? No, 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 no. Le gusta el del mar. Me subía pero con la guitarra. Mi señor padre pensaba que la guitarra y el bajo sexto eran la misma fregadera. Ahora, ahora. Y ahí me subía ahí los señores con guitarra. Pero ahí me subían al DEPI y luego ya después estuve un año en el concert. Ah, sí, sí. Con el profesor Amner Valenzuela de allá de Venezuela, de hecho. Con él estuve, Amner Chamate, perdón. Y ahí, pero era pura guitarra clásica Lo mío era primavera No, pero usted te agilizó Sí, agilizó Y luego después, profesionalmente ¿Cuándo te lanzaste? ¿Quién te jaló? A los 15 años Teníamos un grupo y Rubéncito Rubén Martínez La nueva orden En Basilleres, te estoy hablando Órale Y andaba un camarada que andaba en Indomal En el bajo Estaba así a la nueva orden, tocamos las quermeses De los bares y todo el perro Pero Se sale Paco, salió con mi compa Paco en el bajo Y Rubéncito se queda ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es la fregada? O sea, era cierreño Estilo nietos Para pensar que tengo chifles A los puros cierreños Y luego De ahí ¿Qué vamos a hacer? Y ya nos habló el profe, el Saúl El de Bandel Simón, Simón El que también cantaba de arraba O se lanzó a la norma Sí, no pensó Sí, porque el mini-mime decía que Me decía que el profe de educación física Saludate, saludate Él fue el que nos jaló Y gracias, le doy la grasa a él Que es que por él nos conocimos Porque neta antes no sabían quiénes eran Yo y Rubén Empecé como segundero Y sexto Sí, yo me acuerdo que los veía Y estaban bien Pues tú y Rubén Eran los más chavitos Bien chavitos Se veían bien morritos Y el Indy Nomás que no se veía Saludos, compa Indy Saludos Próximo invitado El orión y todo No, tuvo muy buena esa agrupación Fue la mejor y la más canija La cantamos ¿Te acuerdas cómo se ponía? No, no, sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿Y como cuántos años te aventaste ahí con el bandeño? ¿Cuántos años se aventaron? Como unos tres y medio, cuatro Tres y medio Nos aventamos ¿Y luego de ahí te fuiste a otro grupo? ¿Qué pasó? Conocí a Nacho Pérez Saludos para los melones Mi compa Nacho Saludos para Nacho Pérez Próximo también Ya está confirmado Y todo el rollo Nada más que Quién sabe dónde andan Ahorita andan de gira Andan allá con la Romero Sí, sí, sí Este, lo conociste Sí Gracias a Dios Y luego Supe que era la broche No, no se crea No, no Eso sí es la verdadera fiesta, cabrón Uy, luego, cabrón Te metiste ¿Qué fuerzas básicas de la favorita eran ahí? El bajo cesto ¿Pero quiénes andaban ahí? ¿Era Nacho? Era yo, Nacho, Minimi, Manuel Contreras Acordeón y Tony Vásquez Órate Pues es cuando andaba bien entrado el rollo, ¿no? Era la novedad Esas fuerzas básicas Era lo que se salieron de ligeros Era la novedad Era la novedad Era la novedad, güey Esta era la novedad, güey No, 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 sí, cierto No, hombre, güey, no, no, no sé Sí estabas tú, ¿no, güey? Las primeras guerras de bandas Sí, sí Que la pinche gente por morbosa llenaba a los pinches santos por pensar que Nacho y yo no íbamos a agarrar a chicasso, no sé qué chicasso Sí, bueno, ya acabamos abrazados el güey y yo y pedo Mucho o bastante No, sí No, no, pues uno musicazo Y grandes amigos cabrones Grandes amigos Pues qué te puedo decir Yo, Pichiminimi Este Duramos no sé cuántos años juntos, güey En varias bandas y en las Pero sí, sí estuve mucho tiempo juntos Igual Nacho también duró muchos años también con los ligeros Sí No, no, avancé mucho con ellos y les agradezco Y hasta ahorita siguen siendo mis amigos igual que Y lo de ahí dijiste No, no, no puedo con tanta fiesta No, no puedo con tanta fiesta Y yo ¿Y a vos qué hiciste después o qué? Me volví un rato a sacarle jales a Bandeño, a Saúl Al profe, precisamente Ah, sí, sí te regresaste con Bandeño Me regresé un rato y en eso me ala Pepe De la tuba Ah, esa sí no me la sabía, güey Ah, no, ahí duré Me sabía a ti traí historia más o menos Pero ahí ya cabecí No, ya cabecí hasta No soy tan fan, güey No, esa no me la sabía, güey Duré un año Sí, güey Con la tuba Ya yo me salí porque se mantenían arremangados el compadre y el otro Y que esto y que el otro Pero estuvo chido y le mando saludos ¿Se peleaba mucho o qué? Pues es que las faltas de decisiones Como todos los grupos de que uno quiere una cosa, otra cosa Pero ahorita andan bien, gracias Órale, órale Le mando saludos al radio También de las bandas ya, ya están viejitas Ya están viejitos Ya estamos comitadas De tener canas y la chica Oye, y luego de con Pepe O sea, entonces, ¿cuántos chicaos entraste con Memo, güey? De ahí, de ahí Bueno, antes de Pepe Yo me grabé un disco solo Ah, sí me acuerdo ¿Metiste una rola al radio, no? Era el Valle Simón ¿Era tuya la rola? ¿De quién era? No, no, era de Mariana Sovani No, 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 no No, no, es cierto Unos colombianos Es que yo soy fan del Vallenato Órale A mí me gusta el Vallenato Ora, ora La hizo famosa Mariana aquí en México Pero es Vallenata Es de Wilfredo Unos de Binomio de Oro de allá Sí, sí, sí A mí me gusta mucho el Vallenato Este Niña Bonita Todas esas canciones, olvídate Simón Son unos poetas para mí Los colombianos Tuve ese proyecto, grabé Pero lo hice por gusto ¿Me explicas? O sea, yo pensé que te ibas a lanzar O sea, que sí, sí te ibas a lanzar Sí, me ibas a lanzar Pero nos dejaron Es una hueva Porque dije, vente a grabar Este o el otro Ahí tocaba Y que este Y no me gustó el idea Y preferí seguir este empleado Pero pues de perder tal disco O sea, gusto mío Pero nunca, o sea Lanzaste disco Pero no agarraste grupo O sea, no te presentaste nunca así como Sí, sí Y no aguantabas, agarré Y andaba en la Andaba en el César Pues ¿Y no te gustó? ¿Qué pasó? No, sí Pero era una lata Esperar uno que llegara Para el plano Y otro que acá Y no quedaría con el Y no, ni que acá Y era un desmadre Aguantar los dos La neta Era un desmadre Hora, hora Y luego apenas agarrabas el tuero Y te lo quita fulano Y tal Ay, eso pasó mucho aquí chico Neta, neta Y no voy a decir quién Ya vas a ver quién No, porque yo andé rubando tueros Me los han robado Me los han robado, sí No, pero sí pasa Sí pasa Y ya Fue cuando, bueno El disco ahí quedó Pero fue de recuerdo Simón Y eso lo hice por recuerdo Y después te ganaste con Memo Ya los más mentados Sí Cuando yo me salí en la tuba Este, me habla Posicionar en Preferidos Aarón Y ahí me topo a Cristian Cristian no se quedó Por no tener visa Pues La letrista La letrista Y yo sí Y se me hizo feo Y al ratito me habla Me dijimos Eh, que vas a entrar aquí Lo sí Me hemos andado con Preferidos Ah, cabrón Sí Simón Que cantaba Sí, cantaba Simón Ah, tampoco me lo sabía Sí, entonces me voy a salir yo Me voy a salir yo Me dice Me voy a salir yo Compa Toño Y ya es como Sí, amor Simón Ay, porque te vas a salir Yo voy bien volado Porque voy a jalar contigo Le dije No, güey Van a sacar a mi hija Pues yo no entro O sea, para mí no es Sí, sí, sí Como entrar yo por ti No, no, no A mí no me gusta Quitarle jala a nadie Simón Chapulileada Ah, Simón Y después le hablé Eh, amas a hacer un cierreinito Para las carnes asadas Digo, como los tres de la palma Estaban sonando apenas Y sin querer queriendo En una discada Fue el primer ensayo Me acuerdo Y estábamos ensayando Y llegó mi compa Nacho Y ya les conseguí Jale, carajo Sí, sí Fue en la mala Fue en la mala Salud para Tony Tony Molina Muchos antreros Nos apoyaron también Qué chingón Tú, muy bueno Hay gente que Me ha tocado Que he visto Que antreros O así gente Gerentes, dueños Que te conocen Y traigo un nuevo proyecto Y te jalan Hay uno que te hicieron la puerta Para algunos que si te jalan No, jalaron Sí, no Cuando traiga el cocodún O sea, todo Como que de la noche a la mañana Fue un magnetismo de gente No, y si había órteo Sí, sí Porque ese conjunto Era nomás para las carnitas Pues así para Y de repente Y de repente Ya nos quedaron uniformados Y luego ¿Qué pasó? ¿Qué chingados pasó? Yo los veía bien Más y son Estaba endeudado Con la escuela de aviación Que acabo de terminar Ah, ¿neta? Pues una lana Eres un pinche Estucha de monedillas No, para todo Le pego Yo no sabía Yo no sabía nada No, no Sí, sí Acabo Ya para diciembre Me dan la licencia Primero digo Piloto y la chingada Voy a ser su taxista Rato ligero Ah, qué chingada Qué pedo Y me endeudé Y no puedes dormir No puedes dormir ¿Qué voy a hacer? Debo tanta lana Y qué no sé Y me habla Juan El de preferidos Ven, te vas a ganar 500 y 600 dólares Para allá voy Sin eso Me voy a acompañar ¿Por tocado? ¿Por qué? Por fin de semana Me dijo Órale ¿No están contratando? Nada Y luego me dice Le hablo a Memo Y me pudo mucho La neta Él sabe que me pudo No, sí, güey Él sabe que me pudo Está muy bueno Estaba Digo estaba Pero no lo Y de hecho Él me dijo Aquí tienen las puertas abiertas Sí, mono Y luego Como el 5 de mayo Por ahí le dije Oye, Memo Ya cumplí unas fechas Me quiero regresar Y luego me dice Memo Con patoño Le digo La neta Yo lo esperé Un chingo Le dije Y animo a decirle Al nuevo lepe Que traigo Me dijo Sí, sí, sí Le dije No, gracias Pero ahí está la amistad Sí, sí, sí Gracias a Dios La amistad Mi respeto Salud para mi compa Mi amor Pérez Salud Una amistad chingona Hasta los mochis ¿Y ahí cuánto te aventaste? ¿Cuánto duraste con el Memo? Sí, gramos como 3 años Sí, sí, sí Y lo te pelaste para allá Me pelé para allá No sabías lo que te esperaba Cabrón A ver, platícanos Platícanos ¿Cómo estuvo el chingazo? A ver, tú eres ahí Estás puteada en la mano La verdad Aquí está la cicatriz Esa es tu cámara Ahí está Saludito con mi cámara Está acá en el hombro también Hombre, cabrón ¿Qué pasó, güey? ¿Quién iba manejando? ¿Cómo estuvo? Yo iba dormido Sí, amor Yo iba dormido No, pues Yo me enojaba con esto Ya porque pues Calar unas dos horas al paso Mejor me quedo pisteando Aquí hago un estudio ¿Para qué? Pero saltó un jali Y pues Hay que Ser unidos Sí, amor Y pues me pelé Jugámonos Y la neta Como que uno presente algo Siempre, la neta Sí, sí, sí Como que Algo está pasando Estábamos instalando La patrona Y me habla a mi madre Ey, ¿qué pasó? Acá anda a saltar el negocio Ahí tengo un negocio De esta madre Cuando cupes Grandes y la chica Así se puede La chica Cantamos corridos Con margen Oye, pues Que sí se ofrece Que no te escuche el rey Porque Que no me escupe Que saludo Para el Cooper Ve que después No lo saco De ahí Después se nortea Y cabe Mi cantón Ay, ¿en qué estábamos, güey? El accidente Yo presento Le marco a mi madre ¿La patrona de dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? Es un restaurante de marisco Lo recomiendo Ahí en la Zaragoza del Paso Órale Ahí estamos nosotros 727 Mis camaradas De la original Saludos La jerezana Todos los camaradas Que van y se rifan La vida ya Porque pues aquí No se ha competencia Sí, ma Y estábamos ahí Yo estaba instalando Afinando el bajocesto Y todo Y le voy a marcarle A mi mamá A ver qué pasa Sí, ma Y me dice Que asaltaron el negocio Y yo así como que Acabó Eso era el presentimiento Oye, pero es usual, ¿no, güey? Tengo también un camarada Que tiene expendio Y pasan mucho los expendios Sí, 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 sí Entonces yo me quité Como que un peso encima Eso era lo que presentía Sí, ma Pero yo seguí tocando Y me bajo Guardo el bajocesto ¿Y todavía sentías Salud de pirata o qué? ¿Qué pasa? Y ven hablando con Ah, pues con Hugo Volunda Mi primo Sí, ma Mi carnal Vení hablando con él Y no ¿Cómo te fue? Traigo dólares Para irnos a marisquear Mañana Ya teníamos los mariscos hechos Y en eso Me quedo dormido Y un camarada Gritaba atrás Juan, Juan ¿Quién es Juan? Es del grupo Sí, es el tubero El grupo y dueño Saludo para mi copa Ahora, ahora Como que Él estaba pestañando Y a la chingada Y hace un Cualquier movimiento Nos salimos de la carretera Se quiere volver a acomodar Se sale el eje de la trailer Y nos voltea Salgo volando Y de repente ¿Ustedes saliste de la camioneta, cabrón? Sí A la mierda De hecho, me jalaron ¿Quién chingada, cabrón? Ah, yo pensé que alguien del grupo O algo Ahí me di cuenta De las fuerzas espirituales La neta Porque era una pinche Ventanita así ¿Cómo me voy a caer yo? Y te saliste por ahí Y lo grasas Yo que seguí vivo Yo pensé que no la contaba Y todos Todos Nomás puras heridas No hubo ningún Es que viene en Facebook A él no lo conozco Pero Vi que Dijeron que él estaba grave No sé qué chingada El Ryan se rajó la pierna En tres partes Del tobillo No, del tobillo Perdón El tobillo A la rodilla El tres Está de este cacho Entré así como jícama Y le pusieron una placa El que toca El que toca El canta El morrito El canta Se la chingó Y el Sammy Se chingó Todas las costillas Nomás tenía dos Y ahorita están todos puteados ¿O qué están haciendo? Sí, puteados Nomás tú volviste a darle ¿O qué? No, no Yo también Con mucho dolor Pero ahí andan encima Ay, hijo de su Saludos, viejones Saludos No tengo el gusto Pero Mi respeto No mames Yo les dije ¿Qué? Pues porque a mí Me dijo el doctor Vale más paciencia Simón Que queso Quito y la verga Pero estos vatos No, no, no Que demuestre Hay que demostrar Que podemos Y se vale La fuerza de voluntad Aquí estás, cabrón No, gracias a Dios Que sí, la neta Oye, ¿y luego qué? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿O qué? ¿Qué viene? ¿Te vas a hacer solista? Vas a ver con Memo ¿Qué chingados va a pasar? La neta no sé O sea, ahorita No estás tocando con nadie Estás tocando con nadie Ahorita Cuando me den mi licencia Me acabo de ganar Una beca para Monterrey Simón Para continuar con mis estudios Aeronáuticos O sea, ¿te vas a ir Ya más bien por el lado Ahí de la aviación O sí Si piensas continuar Con la música O sea, sí, güey A donde caigan billetes Como todo A lo mejor las cosas Se llevan bien, ¿no? Bueno, a lo mejor Las puedes ahí A lo mejor ir siendo Taxista de uno Y Hora, hora Y haciéndole correr Al otro también No sé No, no sabemos Pero tú no sabes Qué pedo en la música No sabes a dónde Te vas a incorporar O qué chingados La neta Sí tengo un proyecto Visualizado Pero Necesito ver los integrantes Porque el que no es marihuana No es mujeriego Y el que no es mujeriego Saludos a todos los marihuanos Mujeriego Vanilones Llegan tarde Hay de todos Hay de todos Hay otros que no me habló Este, el tío Julián Que paga 600 más Y que la Ay, hay de todo La neta A ver, amigos Músicos Si les dicen que pagan más No es cierto Vayan y cálense unos Tres fines de semana Tres fines de semana Casi todos No, no te quedas No sé Y ahorita no sé Cómo ando Y pagando los dos Y vamos a andar Vamos a ir a Bandamai Vamos a ir a Bandamai Si la avisa Y chinga tu madre Oye Qué fuerte Qué fuerte Y prometer Pior que la Como si fueran viejas Ya pareces también de viejas La neta Sí, sí, sí Chismes Prometen Y rolan las viejas No te creas No Oye Y si puedes tocar Sí, sí Ya te recuperaste Pero vamos a ver Qué salgo ¿Cantas o qué? No, pues No te quedas De todo, cabrón Ay, güey No, está como hueso Ese pinche estuche Oye Pero sí, sí, sí ¿No estás Un rachidote o qué, güey? Pues Si te dio Un lamberán Pinche muñeca, no, güey A ver No, que no te ve difícil ¿Por qué? ¿Está ahí en el lado? ¿Qué no lo digas? Comprendo que tu amor Camasas ha de ser mío Pero mi corazón No entiende de razones Te entiende como a nadie Jamás había querido Te quiere aún sabiendo Que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Una vaga esperanza De que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Que el mar Que el infinito Quererte es tan bonito Como el cielo Y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía Ay, güey Que va, güey Que nombrado No puede, pero ahí Te queda la segunda, güey Pero Otra que te sepa la segunda ¿Cuál va a ser? No sé, no sé, no sé La que grabó le dijeron Ay, corazón Esa, güey No necesito lejos Sí Sigue, güey Ay, corazón Ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extraña Sus latidos igual Extraño yo su cariño Y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos A buscarle Ni una esperanza Le dimos Y así Cuando ya nos decidimos A ir Era demasiado tarde No nos culpemos Total Ya se fue Nunca de acuerdo Pudimos estar Cuando quisimos De pronto volver Ya iba llegando Al altar Por ahí dicen Que los tragos De alcohol Son eficaz Para cualquier dolor Quizás lloró Y olvidar De un calor Pero no mi corazón Ay, compadre Saludita, cabrón Esos son las buenas Hombre La neta Pensé que te salían De los hermanos Vega Me acaba de decepcionar No, sí sé Pero no, no, no Como no es lo habitual Si tengo que agarrar La pinche Y te la sumar En los milas Pues sí No sabes que De aquí nos salimos De los dos compadres Y el centenario Oye, Toñito Te naciste aquí en Chihuahua Sí, sí Aquí en Chihuahua ¿Cuántos años tienes? 24 Ah, no mames Soltero Gracias a Dios todavía Para que aprovechen Ya siempre los ando vendiendo Aquí a todos Para que aprovechen A llevar las redes Que chulada Pues gracias por acompañarnos Gracias a ti Ahí estamos Que te mejores esa mano Y pues No, no, hay que seguir Ya verte tocar Ya, ya, ya Es ganancia No, verás que sí Verás que sí A toda la gente Pues que siga apoyando Que sigan Ahí suscribiéndose al canal Y pues esperen La otra entrevista Próximamente Gracias Gracias ¡Guerro!